¿Preparado para alisar una pared? ¡Sí! En este caso usaremos una pasta especial que agarra sobre pinturas. Vamos echando poco a poco para que se mezcle bien con el agua. La batimos hasta que quede bien mezclada. Vamos echando una capa de pasta sin hacer presión con la llana. Importante que la pared esté bien limpia, que no tenga polvo. Ahora le pasamos una espátula larga. La pasamos suave, sin apretar. No te preocupes aunque queden rayas. Cuando seque, se rascan. Vamos haciendo lo mismo por toda la pared. Este sistema de alisao se usa mucho también en paredes con gotelé. ¡Gracias! ¡Gracias! No la uses sobre pinturas que se estén soltando. En ese caso, hay que rascar esa pintura. Si vas a hacer algún trabajo de pladur y vas a optar por contratar a una empresa que lo haga, he creado una breve guía para ayudarte a analizar el presupuesto y evitar engaños comunes en el sector. Pásate por www.tutorialcreativo.com barra guía para descargarla. Te dejo el enlace en la caja de información. Para los ya suscritos, muchas gracias. Y para los que os vais a suscribir ahora mismo, muchas gracias también. Cuando esté bien seco, con la espátula rascamos las rayas y las impercepciones. Le damos otra mano de pasta, en este caso, si hacemos más presión con la llana. Puedes hacerlo también con la espátula larga. Usa el método que más te guste. A la hora de pastear, siempre va rematando sobre lo recién pasteado. ¡Gracias! 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 Una vez seco, le pasamos una lija y listo para pintar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!